La salida de Mesut Ozil sigue dejando huella en Alemania, sus revelaciones fueron tan intensas que hasta aseguró que fue víctima de racismo dentro del vestidor. Todo eso llegó a ser desmentido por el capitán de Diemannschaft, Manuel Noia. Manuel aseguró que en lo absoluto Mesut no recibió insultos racistas, al contrario, terminó por decir que en el vestidor todos buscan integrarse y complementarse mutuamente para que exista un buen ambiente. Terminó por aclarar que abandonar las elecciones es decisión de cada uno, cada quien tiene sus motivos y su ex compañero en el schaal que los encontró. Sentenció con que deben existir jugadores comprometidos con el país y sudar la camiseta. Más noticias en MSN. Rogelio Funes Mori peleará por la titularidad. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar 001 a 37. Configuración desactivado. HDH QS de los Rogelio Funes Mori peleará por la titularidad. Rogelio Funes Mori peleará por la titularidad. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 0.54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010. En 2017. Medio tiempo. 1.13. De Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4.30. Murder Clown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3.47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal. 2.30. Promesos del fútbol. En 2007. ¿Qué fue de ellos? Zoomin. Televisión 0.53. Vamos por título internacional. Torres. Milo. Medio tiempo. 1.38. Arribas de Gozer. Conflictivo. Pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1.25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1.47. Henry Martin. Compara la América con selección. Medio tiempo. 0.37. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y lo basione. Medio tiempo. 1.20. Sin tuca. El campeón regresó a los años. Entrenamientos. Medio tiempo. 0.54. 6. Futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Zoomin. Televisión 0.53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2.47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3.57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!